Mi querido Toño, no sé si ya lo comentaste, ofrezco una disculpa, pero ¿viste el comunicado que publica en sus redes sociales Roberto Velasco encargado de las relaciones exteriores para América del Norte sobre lo que ocurre en Oklahoma, Toño? ¿Ya lo has comentado? ¿Lo has visto? Todavía no lo comentamos, Vicente, así que adelante, todavía no lo comentamos. Lo menciono porque va de la mano con tu columna, tu artículo que publicas precisamente en el diario La Opinión en Los Ángeles. Yo también celebro, reconozco el esfuerzo que hace Toño de escribir ahora en el periódico La Opinión esos racistas que nos odian están muy equivocados porque los racistas parecería que están despertando en Estados Unidos. Dice Roberto Velasco, el encargado de las relaciones exteriores para América del Norte, rechazamos la firma de la ley HB 4156 en Oklahoma. Ojo, ahora en Oklahoma ya hay esfuerzos legislativos, usted lo sabe, en Texas, ahora en Oklahoma. Dice que promueve un clima antiinmigrante. No obstante, seguiremos con interés y participaremos vía nuestra cónsul Edurne Pineda en el grupo de trabajo para proponer alternativas para la comunidad trabajadora migrante. Y hay un comunicado que dice El Consulado de México en Oklahoma City intensifica servicios, asistencia y protección consular ante aprobación de la medida estatal HB 4156 que crea un delito estatal denominado ocupación inadmisible, impermissible occupation, que se comete cuando una persona ingresa de manera intencional sin permiso a Estados Unidos y permanece en el estado de Oklahoma sin contar con la autorización migratoria correspondiente. La Oficina Estatal de Investigaciones de ese estado podrá recabar y conservar datos de las personas detenidas y procesadas para cruzarlos con bases de datos estatales o federales. También incorpora una cláusula preventiva que prohíbe a cualquier municipalidad en Oklahoma declararse ciudad santuario. Así que toda nuestra solidaridad con la gente por allá en Oklahoma dice que el Gobierno de México explorará todas las acciones disponibles para la defensa y protección de los derechos de las personas mexicanas en el exterior. Va de la mano pues, Toño, con estos racistas que no entienden lo que no entienden por allá en Estados Unidos y a los que señalas contundentemente en tu columna publicada por el diario La Opinión en Los Ángeles. Te agradezco infinitamente, querido Vicente, mi gran amigo y hermano, pero quiero comentarte que el caso que expongo en esa videocolumna, en lo que ocurre en Charleston, West Virginia, lo que ocurre aquí en Kansas City, es parte de ese microcosmos de un racismo que se ha extendido en Estados Unidos claramente, claramente desde que Donald Trump allá en 2015 bajó de su escalinata en la Torre Trump para anunciar su candidatura mientras nos llamaba a los mexicanos narcotraficantes y violadores. El racismo aquí en este país siempre ha existido, pero fue como si Trump le diera chance a estos racistas de actuar y de hacer este tipo de circunstancias. Te quiero comentar que no es la única mala noticia. Un paisano tuyo hace algún tiempo fue asesinado por un ranchero ahí en Nogales, Arizona, y esta semana la fiscalía determinó no buscar otro juicio en contra de ese ranchero, pues vamos dándole la razón al racismo. Tu paisano dejó a muchos jovencitos huérfanos, se llama Gabriel Cuen Wittimea y pues de pronto estuvo en la propiedad de este desgraciado que aparece ahí en pantalla, George Allen Kelly. Este señor le disparó con una AK-47 y después de que el jurado no llegó a una determinación, el juez simple y sencillamente suspendió el juicio, pero permitió a la fiscalía que pudieran ellos buscar aún más cargos al respecto, que buscaran otro juicio, y ahora la fiscalía ya no quiere buscar otro juicio en contra de este señor y salió libre en medio de la impunidad y en medio de ese racismo que está definiendo desafortunadamente a este país. Pongamos atención a todos estos casos, Toño, por favor, para solidarizarnos y para ofrecer cámaras y micrófonos a la comunidad migrante, a la comunidad hispana, a la comunidad mexicana, a través de la voz del pueblo, a través de nuestros programas para que se exprese, para que denuncie y bueno, desde acá, pues decirles, no están solos. Déjame saludar al maestro.